Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu salto te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte, venimos dos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todos...